Para las personas que dicen que no cocino, hoy me dedique a cocinar la mochica, ¿no? Así que... Madre de la carne. Que ya si lo pueden, si pueden ver en el video anterior. No más que yo lo voy a botar en esta clase. Para las personas que dicen que yo no cocino, estoy cocindo. Lo que pasa es que no me gusta sacar mis dones. No me gusta enseñar. Ay, no, miraba, se me fue de lado. Se me fue. La carne es para otro lado. Ay, no, hermano, discúlte, pero yo no sé nada, sé, y en la cocina. Queremos agradecerle al muchacho que nos marinó la carne. Bueno, es el que nos hizo todo. Solo que... Madre quiere salir en cama. ¿Ves cama o qué? Ay, me la ves. ¿Por qué no sé si...? ¿Qué tal de acá? Está bien, Enrique. Ay, disculpen que yo no salía, pero me había ido para el bar, pero igual me tenía que luchar. Estaba bañando. No estaba bañando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, pero se encuentran súper, súper. Con la vida no hay que irse. Mira, vos ya... ¿No has ido a la playa? Ya se arruinaron... ¿Bichos? ¿Ya se arruinaron? No, no. En la oficina. Mira, va a ser que vamos con Jason, y que no me dice que fue el origino, porque no estaban llorando a nosotros. Y mira que una, más ni una chiquita, y yo le digo, a ver, viene una, y nos arrastró de un solo, y como para eso, pero es que vaya. No, Jason ya se está bañando. Como este, como este está bien, bien fuerte el orleaje. Sí. Se me metió la arena, hasta el más allá. Pero miren, aquí andamos. Rica, sabrosa, deliciosa. ¿Por qué fue? Miren, vamos a ir a ver la carne. ¿Por qué? Porque se debe ver la carne. Ya estuvo la carne. Miren, aquí deja mi vasito. Ay, qué abusiva esta, ya estuvo. Dice como que sí lo ha contratado. Ya estuvo. Es que él dijo, trátenme de confianza, por favor. Mira, ya ves que había puesto como que a su vida. Pero el marinador... Manda enviando fotos. Y a mí no me gusta la carne marinada. No me gusta nada marinados. Oye, yo antes. Yo andaba haciendo TikTok. Tengo que probar tu comida para decirte si... Hoy he guardado un montón de borradores en TikTok. Ahora sí. Ahora me tengo que lucir. Hoy me tengo que lucir con mis TikToks. Ahí andaba vistiéndome las... Ah, qué bruto. Y no me gusta. A mí me gusta el pasito. No sé cómo lo hacen. Te voy a dar un cruce. Vamos. Es aquí. Vamos a hacer TikTok. ¿Por qué? Porque somos unas estrellas. Vayan a seguirme a TikTok como Natu Díaz Once. Es que miren, yo casi no subo TikTok. Pero cuando subo... No se ve por la maca. No, mira. Yo, honestamente. Yo creo que a mí no me gusta la carne marinada de todo. Con el saborcito que me ha quedado cuando uno se chupando el dedo. Solo me metí algo aquí y mira prácticas. Me queda mejor a mí. No, es que sale bien. ¿Saben que el cilantro siempre le da un toque especial a la carne? Bueno, todo. Me queda mejor a mí. Nosotros hacemos carne apenas y le ponemos mostaza. Porque siempre llevamos solo mostaza. Solo solo mostaza. Porque apenas y no entiendo el fuego. Pero de hecho, si te fijas la vez pasando, quedó buena la carne. Bueno, sí, la de pues. De la meta. No somos mexicanas. La neta, sí, güey. ¿Qué más se sabe? No mames. No mames, güey. Sí. ¿Quién es un manches? Somos mexicanos. ¿Qué palabras? Manches y mames, mames. Es mexicanos. Mi sueño frustrado. Ay, entiendo. Mi sueño frustrado es que no tengo la vista mexicana y quiero ir a mí. Me muero por conocerme. Así que no sé. Se muere por conocer. Mira, Jason. Se muere por conocer y yo vivita la veo. O sea, es como que... No sé ni cómo decirte. Como pensar acá. Sí. Es un decir. Es un decir. Es un decir. Exacto. Me sueño. Me muero por conocer México. ¿Ese es un pensar acá? Ajá. Ay, no. Yo sí quiero conocer México y Estados Unidos y España y Italia y Francia y Colombia y todos los países que puedan vivir. Yo quiero conocer República Dominicana, Santo Domingo, Puerto Rico, Alemania. Hay que trabajar todos para poder ir. Tenemos que trabajar toda una vida. No va a alcanzar fácil. A Rusia no porque me pueden matarle. Yo quisiera ir a donde están bien bonitos. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Donde están aquellos de blanco. ¿Sabes tu nombre? No, hombre. Ay, no. ¿Qué? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ay, a quien me lleve. Yo voy al situación de una muchacha que está en Dubái. ¿Y en YouTube? Dice, dice, yo llorando en Dubái. Y en sufriendo en Dubái. Yo sufriendo. Los haters que me critiquen y yo llorando en Dubái. Es que ¿Quién no va a querer estar en Dubái llorando, aunque sea? Yo solo sé hacer niños. No sé cocinar. Para la cocina no salí buena Yo no sé Para otra cosa está el número uno Yo no sé No da la cuota Y tú es mi seno del ancho ¿Cuánto cobras? Quizás no, porque tengo Como 32 años Y ni para eso, tú ya me has pegado un cifote Quizás ni para parir un hijo 32 años Pero por lo menos No se quita años lo que se pone o Es que así debe de ser Y no me romp ¿Quién se quiere cruzar en el trombo? No, pero Valeria, eso no debe de estarlo Estoy haciendo la paja Para que digan que hice algo Ay, me caen para que me ir por otro Será que todo el tiempo Cuando vieron No, pero fíjate que a vos El mar y el agua Se le da este beneficio Porque te deja el pelo bien bonito Ay, Dios ¿Y cómo no me vayas a meterlo a la fotelada? No Babi, mira las fotos Que estábamos viendo aquel día Ay, yo quisiera estar así De delgadito Yo quisiera estar Pero no doy el ancho Con esta vida tan loca Perdóname, Diosito Pero es que fíjate que hacer ejercicio No precisamente en un gimnasio Es disciplina Lo puedes hacer en su casa Ay, no, pero es que a mí Yo no puedo dejar de tragarlo Por eso, pero es que no es necesario Que se deje de tragar O sea, mientras Mientras me he hecho un mande seguro Ejercicio ¡Odio! Esa es mi vida Esa es mi vida O lo único que tienes que comprar Es proteínas Para ti Tenía proteínas Pero esas que se las regalé a mí Primo Porque como no me gusta Es así Yo antes quería ser gordita Y ahora que estoy gordita Quiero ser delgadito La vida duele, hermano Yo también quería ser gordita Y ahora que estoy gordita Quiero ser delgadito ¡Venga! ¡Se está jugando! ¡Venga, vuelto! ¿Pero vos? ¿A vos te voy a dar vuelta? ¿A vos te voy a dar vuelta en la noche? ¡Pam! Pero quizá no sea huevo Quiero ya lo dio la vuelta ¿A vos te voy a dar vuelta? Pero está bien Se ve bien rica ¿Y para eso? ¿Qué estás diciendo? Ay, no No me gusta más rica 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 ¿A vos te voy a dar vuelta? Vuelta a la noche rica De hecho, fíjense que cuando veníamos ¡No me había escuchado lo que te digo! Cuando veníamos No, miren Cuando veníamos Yo no sentí peces sentimos a unos tonquitos no sentí pésimo nosotros a veces podemos sentir ahí esta cosa o sea nosotros nos vemos así pésimo pero ahí sentí que así pésimo y nos vamos a dividir para los líquidos que he tomado esta Fabiola y si ha tomado soda quizás las sodas que estén pasando fíjate me he tomado soda un traguito pero no has tomado agua loca tampoco solo un traguito me he tomado yo no he tomado yo no he tomado porque esta ahí anda mi familia no hombre ni jugo he tomado fíjense que ni soda ha agarrado por favor eso es el sol de la caída de la moto si de la caída es Valeria pero todavía tienes como que los raspones en la cara no pero las manchitas que tiene las manchitas que tiene blanca son del sol y las manchitas blancas que tengo acá y acá son del sol aquí tienes que a mi ah pero aquí solo se me pone como los libros la le estaba diciendo pero es como una seña blanca la le estaba diciendo que la Valeria se pone el mismo bikini siempre pero es que yo tengo es que no alcanza es que si no alcanza y pues así va nuestros preparativos y nos vamos a ver en la próxima espero y les haya gustado bye nos vemos hasta la próxima suscríbase a nuestro canal y activan la campanita besos adiós